Soy el viceminante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPE. Fui designado el 6 de octubre de 2021 en base a una selección por mérito. Los hechos denunciados en mi carta personal son ciertos, oportunos y legítimos. Es curioso que no mencionen el cuadro del anexo en donde le explico al presidente en detalle las irregularidades y la corrupción. Mi denuncia es una absurda decisión el enviarla a los mismos denunciados. Durante el gobierno actual sí firmaron dos contratos adicionales relacionados con Amazonas. El 20 de julio de 2022 el acuerdo a Guyane y el 12 de octubre de 2022 las medidas Temis en las que hacen nuevas concesiones a Amazonas. Luque con Rosero y Panchi lograron el control absoluto de la empresa. Inclusive fueron designados asesores especializados en un presunto tráfico de influencias. Los inéditos resultados financieros de 2022 son un engaño. Los ingresos se originan en el gran incremento del 700% de los fletes debido a la guerra Rusia-Ucrania. Y no puede tomarse como un justificativo para continuar Amazonas. Tampoco como una buena gestión de Rosero quien se opuso a su terminación. Veamos el perjuicio económico estimado de Amazonas. En pérdidas, 6 millones de glosas, 1.5 millones de utilidades de 2021, 5.7 millones del arriendo de buques. Suman 13 millones de perjuicio directo. Además, indirectamente, 196 millones de ingresos por el negocio de los fletes, 46 millones por los costos que podrían ahorrar y 34 millones por el rendimiento de 2022. El secretario Bernesotto identificó la concentración de poder en Luque para controlar las empresas públicas y la corrupción en Floppec. Es evidente el perjuicio económico de Amazonas que no se refleja en la contabilidad de Floppec porque se maneja en el exterior. El abogado Ponce mantiene una política continuativa del prófugo Luque. El presidente Lazo conoció el perjuicio de Amazonas, no hizo nada para eliminarlo, permitió su renovación automática por dos años y que se firmen dos contratos adicionales.